Bueno, vamos a continuar, porque estamos conectados con Gerson Ames. Él es profesor de Huancabelica, quien ha sido nominado al Premio Nobel de la Educación en el 2019. Vamos a conversar con él hoy, en el Día del Maestro. ¿Qué tal, señor Ames? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un saludo enorme desde Pampas, Tallacaja, Huancabelica. Y gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, feliz día. Espero que la haya pasado muy bien ahí en Huancabelica, con toda su familia. Esperemos que se encuentre bien de salud, es lo más importante. Bueno, ¿cuál ha sido? Sí, estamos bien. Sí, cuéntenos, cuéntenos. Sí, estoy bien. Muchas gracias. Y por su intermedio también, agradecer el saludo por el Día del Maestro. Y a su vez, retribuir también el saludo a todos mis colegas docentes por cumplirse, o por celebrarse, conmemorarse el día de hoy, pues, el reconocimiento al trabajo del maestro. Cuéntanos un poco, para las personas que nos están viendo, ¿cómo usted llegó a ser nominado al Premio Nobel de la Educación en el 2019? Ay, ya, este... La verdad, junto a otros maestros, ¿no? En la terna, en realidad, cinco maestros, ¿no? Fuimos nominados a este premio porque este concurso era auspiciado también por la Fundación Barclay, que organiza el Global Teacher Prize, que es similar a un Nobel de Educación, ¿no? Genial, perfecto. Bueno, felicitaciones. Y, ¿cómo ha sido y qué difícil? Cuéntenos usted, porque hay muchas personas que ya están reclamando que vuelvan a las clases presenciales, que ya es hora. ¿Cómo usted, que está en Huancabelica, ha vivido en esta pandemia la educación? ¿Cree que ha sido muy deficiente? ¿Cree que ha sido buena la educación virtual? ¿Aprende en casa, por ejemplo? Indudablemente, frente a una situación pandémica, que ha globalizado a todo el mundo, las alternativas y las variantes siempre son positivas. Digamos, ¿qué elementos más se podría haber hecho? Quizás priorizar el tema de la conectividad. Por ahí, las empresas privadas, ¿no? Fijar un apoyo contundente a las zonas rurales podría haber sido quizás una gestión, no, no, algo más, pero indudablemente aquí la pandemia ha develado las grandes brechas en el tema educativo que existía. Este tema de las brechas ya había, ya existían. Ya habían chicos con dificultades para ir a la misma institución educativa, ya habían chicos con problemas de desnutrición, existían. O sea, y el profesor, con su propuesta, con las ganas de trabajar, con esta pasión que tenemos, hemos suplido años, años. Lo que hace la pandemia es develar todo esto y poner en cuestión. Seguramente para el próximo gobierno que va a ingresar, pues, es un gran reto cortar todas estas brechas, ¿no? Porque la educación es el pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. Si uno no tiene el ideal en ese sentido, indudablemente cualquier gobierno que entre, definitivamente no va a tener este auspicio, no va a tener este derrotero de haber logrado, haber desarrollado significativamente el Perú. Justamente esta brecha que usted nos comenta, y más que ahora la brecha... Pierdan la continuidad educativa por lo que me ha llamado a mí, no solamente, ha llamado a muchísimos maestros, miles, que sí salen a las casas a visitar, a dejarle la tarea, a dejar los compendios. Sí existe, Diego, sí hay, ¿no? Entonces yo solamente soy uno, represento uno, he tenido la suerte, ¿no? Quizás de tener esta visibilización del trabajo, pero también hay que entender que hay muchos maestros que han creado un robot, acuérdate, salen con su mototaxi, han convertido su mototaxi en una pizarra, he visto, ¿no? Y así, infinidad de maestros que están trabajando, pero sin embargo, es cierto lo que mencionas. Así es. Hay brechas que hay que mejorar, hay brechas que hay que superar, y ahí vamos, vamos dándole, ¿no? Y nos queda eso, enfundarnos en el trabajo porque queremos que desde las aulas se transforme la sociedad peruana para una zona de convivencia, Diego. Así es, es justamente muy importante lo que usted nos comenta, porque hay personas que realmente trabajan y son muy infelices ganando mucho dinero, y hay personas que tienen poco, pero son felices haciéndolo, y como usted me comenta, usted es uno de ellos y también debe haber muchas personas al respecto que también deben pensar igual y que a esas personas deberíamos admirar bastante, ¿no? ¿Qué mensaje usted le dejaría a nuestras autoridades en estos momentos? Ahorita, en este momento, el contexto es uno, un contexto bien cerrado. Tenemos un fraccionamiento de la sociedad por el tema político. Eso nos da a nosotros el compromiso no solamente de desarrollar, en mi caso como profesor de matemáticas, sus competencias matemáticas, sino también sus competencias ciudadanas. El estudiante no solamente sepa ser matemática, sino también pues desarrolle la habilidad de vivir, de convivir en paz amónicamente. Y este contexto también se ve con el tema de la vacunación. El día de hoy se ha iniciado con la vacunación de docentes de la zona rural y es muy importante, es un paso muy importante, hay que valorarlo. Es cierto, nos gustaría que también se vacunen a los niños, a toda la comunidad, porque el maestro no va a viajar solo. No, pues ahí hay un entorno, pero por lo menos es un gran... Muchas gracias. A ti, Diego, muchísimas gracias y reitero, el salud enorme para todos los maestros en este día, maestros y maestras en este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Gerson Ames, profesor de Huancabelica, quien ha sido nominado al Premio Nobel de Educación en el 2019. Realmente admirable su labor.